¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos a este vídeo. Primero que nada, feliz día de el amor y la amistad. Este vídeo está grabado en un formato totalmente diferente, para que también se pueda subir a Instagram TV o IGTV. Es el unboxing, de aquí está, el Motorola Moto G7 Plus. Un equipo que ya saben que ha sido de mucha, mucha polémica. Viene totalmente sellado, se les sello. Y en la parte trasera nos dicen algunas de sus especificaciones, tales como, pues que su cámara principal tiene estabilización óptica. El lente principal es de 16 megapíxeles más 5 megapíxeles, para el efecto de profundidad o modo retrato. Tenemos aquí la nueva adición, y que en el vídeo de la presentación les dije que no estaba totalmente seguro. Pero aquí está, tenemos un cargador Turbo Power de 27 watts, lo cual se rivaliza muy, muy cercano a lo que te ofrece Apple con el iPhone XS y XI 8 Plus, con la capacidad de carga rápida a 30 watts. Pero tienes que pagar un precio de $1,600 pesos extras a tu teléfono para poder tener la posibilidad de cargar tu teléfono de una manera mucho más rápida y efectiva. Aquí no, ya viene incluido. Y por último, pues la pantalla, 6.2 pulgadas, Full HD Plus, Max Vision. Tenemos este pequeño notch como tipo gota, que es el nuevo diseño de Motorola para este año. Así que, pues vamos a ver qué hay dentro de la caja. Quise hacer este vídeo de esta manera, ya que, pues, últimamente no he hecho unboxings, más que me voy directamente a la review y el cámara test y el día de uso. Pero bueno, vamos a ver qué hay dentro de esta caja. Voy a romper el sello. Ahí está. Y listo. Aquí está el teléfono. Nuevamente, pues tenemos la estampa donde nos dice algunas de las funciones o especificaciones más sobresalientes del equipo. Pero nos incluye, pues aquí que tenemos una cámara de selfies de 12 megapíxeles. Y aquí el Qualcomm Snapdragon 636. 64 GB de memoria interna y 4 GB de memoria RAM. Y la otra gran, gran ventaja que veo, así a simple vista, es de que, como siempre, Motorola ya nos incluye esta carcasa de plástico de TPU. Que desde el momento que tú ya compras el equipo, sabes que tendrás la tranquilidad de que está, pues, bien protegido. Ya si después quieres cambiarla o comprar otra, pues ya queda a tu criterio. Y también podemos ver que tenemos el super color, el nuevo color, el rojo. Aquí lo tenemos. Miren qué belleza de color. Muy, muy propositivo. Muy bonito. Muy llamativo. Que en concreto es el color rojo profundo. Así que si tienen la duda, ese es el nombre del color rojo profundo. Vamos a seguir. Vamos a ver qué más hay dentro de la caja. Dejamos el equipo a un lado por un momento. Tenemos nuestra tarjeta, Hello Muto. Y tenemos nuestros manuales, nuestros manuales y la información legal. Y esto seguramente nadie lo va a leer. También tenemos nuestra herramienta para la extracción de la nano SIM y micro SD. Aquí tenemos nuestro cable USB a USB tipo C, como no puede ser de otra manera. Y pues les mentí, amigos. Es USB tipo C a USB tipo C. Y ahorita que lo pienso, pues sí, es muy, muy lógico que el equipo venga con este tipo de cable para poder facilitar la carga súper, súper rápida. Súper sencillo, súper práctico y nuevamente pues ya incluido. Y por último llegamos a la estrella, que en este caso es el cargador. Vamos a quitarle este plástico. Y aquí está, es Turbo Power. No sé qué tan bien se vaya a leer esto, pero aquí están las especificaciones de la entrada y salida de energía eléctrica. Por si alguien lo quiere leer, pues pónganle pausa al video. Y en la parte trasera, pues tenemos la entrada USB tipo C para poder conectar el cable. Y listo, pues ya no hay más en la caja. Es muy simple, muy sencillo. Ahora sí, vámonos con el teléfono en sí, que lo voy a ir encendiendo para poder meterle mis datos, porque desde ya lo voy a empezar a utilizar. Mientras, pues vemos aquí la pantalla, 6.2 pulgadas con el notch en la parte superior. Tenemos la cámara, tenemos el altavoz y auricular. Porque recordemos que este equipo trae altavoz doble. Y este de aquí arriba es uno de ellos. Podemos ver que por el lado izquierdo no tenemos absolutamente nada. Viene muy, muy limpio. Y por el lado derecho tenemos nuestro botón de encendido, apagado y bloqueo. Y nuestra tecla de subir y bajar volumen. Obviamente siempre en el centro, como pueden ver. En la parte inferior tenemos nuestro segundo altavoz, que se encuentra aquí. Nuestro cargador USB tipo C. Y nuestro jack de 3.5 milímetros para nuestros audífonos. Y en la parte superior tenemos nuestra bandeja para nuestra microSD y nanoSIM. Y nuestro micrófono para cancelar ruido. Y en la parte trasera tenemos nuestra doble cámara. En este caso 16 megapíxeles más 5 megapíxeles. El lente principal viene estabilizado ópticamente. Tenemos nuestro lector de huellas digitales. Y nuestro doble flash LED también en la parte de atrás. Bueno, aquí ya pasé todo el proceso de configuración del equipo. Y les quiero enseñar unas cuantas cositas. Obviamente en la configuración. Vámonos directamente a sistema operativo. Y aquí podemos ver que ya toda la familia Moto G7 viene con Android Pie. Desde el Moto G7 Play hasta el Moto G7 Plus. Todos ya vienen con Android Pie. Es una de las grandes, grandes ventajas. No tienes que esperar por ninguna actualización. Ya viene así de fábrica. Obviamente este equipo viene con todas las acciones Moto. Que ya estamos acostumbrados. Entre otras obviamente que ya vienen incluidas. Que son nuevas para este año. Pero aquí se las dejo para que las puedan estar leyendo. Ya después en la reseña pues entraré más a fondo. Tenemos este también de la pantalla. Y también tenemos voz. Aquí tenemos el almacenamiento interno. Que es de 64 GB. Es lo que está usado. En este momento creo que no tengo ninguna... No tengo nada instalándose todavía. Tenemos unos pequeños detalles de la batería. Pero realmente esto ahorita no nos dice nada. Porque no lo estoy usando tal cual. Solamente estoy actualizando. Instalando cosas. Nada del otro mundo. En seguridad tenemos obviamente pin. Huella digital. Desbloqueo facial. Pero recuerden que este desbloqueo facial no es tan seguro. Porque es como una fotografía. Incluso aquí no los dicen. Al momento de querer configurar. Te dicen que la coincidencia de rostros es menos segura. Que un patrón, pin o contraseña. Alguien que se aparezca a ti podrá desbloquear tu teléfono. Entonces pues siempre mejor con la huella digital. Con un pin, con un patrón. Son cosas más, más seguras. Y pues como ya dije tenemos 64 de interna. 4 de RAM. Android Pie. Todo está muy, muy bien. Vamos a ver un poquito la cámara. Vamos a dar un pequeño tutorial. Tenemos estos modos. Modo retrato, recorte, color directo, cinemagrafía. Y modo panorama. También tenemos cámara lenta, cámara rápida. Y transmitir directamente en YouTube. Cosa que es bastante útil. Ahí se están viendo. Tenemos igual modo retrato, color directo, cinemagrafía. Selfie grupal. Podemos hacer una foto como panorámica. Pero para selfies. Igualmente cámara lenta, cámara rápida. Y transmisión directamente a YouTube. Como ya vieron en el video de las primeras impresiones. Tenemos un flash digital. No es un flash LED. Se enciende la pantalla. Pero obviamente en la parte trasera pues sí lo tenemos. Es un flash doble tono. Así que bueno, pues esto ya es como que todo lo que tenía que decirles. Enseñarles de primeras impresiones del equipo. Espérense a ver el resto de videos. El día de uso. El cámara test. Y la review completa. Honestamente estoy muy, muy emocionado para probarlo. Pues nada, espero que les haya gustado este video en este formato. Y nos vemos en el siguiente. Cuídense. Chao. 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 Chao.